Va, que den palabras, mira como viene con la lírica macabra Esto es una fiesta y no me molesta Este es un fallaso porque a puro chiste apesta Ves tan solo estoy dándote rap en esta encuesta Esperando que me suelte para soltarle respuesta Haciéndote la frase en esta expuesta Te voy a decir la latitud Esto piso es idiota, va con exactitud Tú debes de ver esta multitud Líricas que hacen que levante multitud Con este flow esto se trata de palabras De darlas todas macabras Mira Javi no se calla Yo soy garantía Tú eres un juguete descompuesto de juguetería Voy con frases las hago veras que nos despía Sigo con las frases que demuestran mayor gallantía Faltan 17 y 16 Soy un lingote de oro Tú uno de la quermés Ves como fluyo yo te quito el estrés Y ahorita las voy a rimar todas otra vez Lingote de platino y tengo garantía De una latitud y pura fiesta de estilo y poesía Sigo con la frase, me salió bien fina Es tiempo real, no tus estúpidas escritas Dice así, se ripó, vamos a darle, dice Dice, 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 dice El Jack MS4 sabe que no tiene buena escritura Es un pendejo que nunca va a estar a mi altura Así es como viene con este estilo en la escritura Ustedes que creen que pinche mugroso tiene cultura No, lo voy a matar como un zombie Así es como viene tu culo Vuela como Mary Poppins Yo soy un zombie Y aquí lo revivo Tu carrera ni con zombie La revive el asesino Está en una pecera Así es como este estilo ya se adultera Así ya viene con estilo Porque es un toy Es un pez de mierda Batallando con tiburón Bien, seguimos ya con las palabras Descalabra una vez más con esto Y aquí descalabra Porque aquí hay censura Le está ardiendo el culo Y sube la temperatura Última La cultura, el zombie, la pecera La temperatura con estilo ya te espera Ya viene una vez más con estilo Ya me hartaste Porque tú ya perdiste mucho Y ahora te retiraste Venga, venga Dice así Yo te mato Este acto de MS4 Todo el estilo viene Y aquí no es sensato Porque en tu cara hay a culo Te quito MS4 Y el C4 lo detono yo en tu culo Porque esto es experiencia Ganarte la neta No es mucha ciencia Porque tu estilo es muy austero Díganme ¿Quién compró su disco Culero en veneno? Yo soy el veneno Es una mamba negra Ya se observa Con este estilo es normal Que pierda Porque es un toy Te voy a hacer cagada Como lo dice en Planeta Hip Hop Yo me llevo el campeonato No es sensato Después de esto Solo es un asesinato Porque viene una vez más En la Red Bull Ya perdiste perro ¿Para qué quieres ir tú a Perú? ¿Sabes? Yo pateo tu culo Sin disimulo Tu futuro va a ser muy oscuro Porque esto es muy potente Es que te hace madre en su face Y ahora se apoya a la gente Oh Quiero ir a Perú Para sacarme la esquina Y enterrártela Y matártela Ahorita en la tarima Vengo con el verso Mira que ya me tiras Dice que estoy viejo Me ha tirado en esa rima Más vieja está tu madre Y todavía no se jubila Voy con este flow De forma agresiva Haciéndote la frase Es inofensiva Hablas de asesino Eso a ti no te conviene En especial cuando tu esposa Te cambió por otro pene Ven Esto es con el flow excelente Esto es de frente Yo no necesito hablarte De otra gente Dices bla 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 Pero en palabras No fue elocuente No dijo palabras Todas las tiene escritas Solo lo real es freestyle Palabran, vomitan Mira Yo ya te gané Dices que me la pelas Otra vez güey Tanto tiempo Con sus cosas esenciales Lleva 10 años Y sigue Con rimas sexuales Dale flow Le dicen el topis Sigue siendo el mismo Rapero popis Te mato Te fuiste muy pronto Si es el Big T Porque es el gran tonto Oh Veredicto de los jueces A la cuenta de tres Uno Dos Tres Jack Adrenalina 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 Adrenalina